Habló como un papá, es igual ahí como que esas palabras, ahí como que me las lío en el pecho Ah, está aquí llorando, ¿verdad? Habla bien, ahuevonao, ¿qué está hablando? ¡Eh, blanco, el papá que vaya con parida a una cermesina al paraíso la batucá! ¡Saben bienvenidos a un nuevo capítulo de Joyitas de la Televisión Chilena! ¡Aplausen! ¡Ya no! ¡Saben bienvenidos nuevamente a Joyitas de la Televisión Chilena! Esta sección maravillosa que hacemos en mi canal de Twitch dos veces por semana También en Patreon dos veces a la semana Si no eres parte del Patreon, ¿qué carajo estás esperando? ¡Muchas gracias gente de YouTube! ¡Huevón! Este es el primer video de Joyitas para YouTube Donde les cuento que... ¡Somos 100.000 suscriptores! ¡Oficialmente 100.000 en el canal de YouTube hermanitos! ¡Muchas gracias a ti que seguiste ese canal! ¡Que le tienes fe al contenido que te gusta lo que ves! ¡Dejas tu like y tu comentario de... ¡Soy el primero tío Michoca! ¡Agradezco a mis grandes auspiciadores que siempre han apoyado! Mindy.cl Siempre preocupados de tu salud mental Tienen en su canal de YouTube Unos micro documentales sobre salud mental hermanitos Síguelos en su canal Mindy.cl Muchas gracias también A las chicas de Abogadas Digitales ¡Oh! Espérate, espérate, wait Mindy.cl ¡Ah! Saludito también para mis amigas de... Abogadas Digitales.cl Si tienes un problema legal hermanito o hermanita ¡Háblalo con ellas! Resuélvelo con ellas Te van a ayudar, te van a asesorar, te van a acompañar Son cercanas gente como tú y como yo AbogadasDigitales.cl Y los grandes amigos de Comercial Chi Y sus deliciosos ¡WARINACOX! Que siempre están acompañando una buena joyita a la televisión chilena Tengo código descuento Claudio Michaucchi En el carrito de compras ¡Hoy vamos a ver! ¡La Vega! Así que siéntense cómodos Sean bienvenidos Empezamos Un flojo que mandaremos A la beca ¡Ah! Matías, ayúdame a sacar la basura Pero Matías, ¿pa' dónde va? ¡Ay, si te estoy hablando en serio! Matías Mi nombre es Valeria Román La verdad es que estoy desesperada Necesitamos ayuda Quiero que él aprenda a valorar las cosas que tiene Pero hijo Mi hijo cree que la vida aún es un juego de niños Matías anoche salió a carretear Y ni siquiera sé a qué hora llego Así que vamos a verificar que realmente esté durmiendo Son un cuarto para las siete Ahí se quedó durmiendo como todos los días Mientras yo salgo con mis dos bolsitos Salgo con el computador Estoy todo el día en la calle Llego cansada Y él así y todo No entiende Ni valora las cosas Lamentablemente uno Ay, te parece gracioso con chatumari Ya, vamos Como mamá soltera Comete muchas veces el error de querer Darle todo a los hijos En cuanto a lo material Y ellos después no entienden Que hay que esforzarse Por ganar las cosas Mira, no habrá que venir levantando Que no tienes nada más que hacer No estudias No trabajas No hacen nada ¿Qué va a ser de tu vida, Mati? Me enteré a los 14 años Que iba a ser padre A los 15 ya tenía a mi hija recién nacida Soy un poquito flojo A los 15 ya tenía a mi hija recién nacida Ok Un poco flojo Pero un poquito no va Dicen por ahí ¿Qué está? Tienes que pagar el plan ¿Cachai? Para yo poder recibir la llamada tuya Bueno, cuando usted se lo merezca Vamos a pagar Y le hago más lujo No necesitáis tener plan Para recibir llamada Huevona o culgado ¿Tienes que pagar el plan? Sí Varios dicen que soy un carerraja Pero no es así Ah, hola Gracias por venir Es papá No estudia No trabaja Alguien en el chat dice Sí, a veces te cortan las llamadas Y no pagas el plan Soy el abueonao ¿Qué pasa aquí? Para la música ¿Qué va? ¿Por qué partidas? Ten la bondad de venir Deja eso ahí Al tiro Al tiro, pues compañero ¿A dónde? Me lo llevo para la vega por flojo Vamos Tenga la bondad de pararse Deme la cervecita Se me lo regalgo a usted No, nada Partimos Así que usted es flojo No, hace un poquito Así que usted no trabaja Igual la mamá de Jaquiel Buenaga Junta acá O están en la casa de otra persona Quizá eso no escuche, culiado Uy, me quedo con el chino Pero un poquito Se acabó, fuera Salud Porque el Mati se atrasó Y saludo Porque la haya viendo Ea, un saludo Ustedes son re buenas juntas Conchito Matías trabajará durante una semana En la vega Tendrá un padrino Y tres capataces El tercero Será uno de los jefes más Ah, mi compadre El profe de historia Mi compadre El metalero Ah, que me cae bien mi guadre Ah, mi guacho Perro, bueno Me cae bien bacán Hola, ¿qué tal? Buen día, máster La camisería cerdo Buscando Matías Va en busca De su primer lugar de trabajo Dependiendo de cómo se desempeñe Podrá ser remunerado Con 100 mil pesos diarios Más algunos monos extra Sumando un total De 600 mil pesos Pero si no hace mal Podrá también llevarse Cero peso ¿Por qué camina así, Juan? Como Miss McMahon, culiado Ya lo sabremos Buen día Ando buscando Gracias por la sub ¿Cuál es su nombre? Matías Eduardo Cerda Él es Eduardo Cerda Dueño de carnicerías Cerda Un capataz rudo Que administra sus locales Con mucha intensidad Matías Deberá poner el hombro A las carnes Y a las cajas Para que Eduardo A las carnes Lo evalúe positivamente De lo contrario Sabrá cómo este capataz Trata A los que no trabajan Un jefe muy brígido Ya lo hemos visto Antes en el capítulo De Biripack Pero Puta La cruzadita de brazos Está más o menos No más, ¿cierto? Está como 7 de 10 Más o menos ¿Tienes cara de hijo de qué? ¿Hijo de qué, hijo? ¿Tienes cara de hijo de malita? Ah, hijo de mamita Uniforme Uniforme Ya Nos fuimos Usted sabe lo que es la pechuga, ¿no? Exceda la primera ya A ver cómo va Por ahí ¡Ostras empezamos mal! A ver, peste para acá Venga, venga para acá La pechuga Así como la otra Usted la acaricia Ya Esta tiene que ver Así como la otra Usted la acaricia Acariciarle Y darle la parte de la forma Ya Tirarle el puerito para atrás Todo que quede buenecioso Ya Ah, como el p*** Ya Ropa Grande Pesa Pesa la carne Pesa todo ¡Ay, que pesa! ¡Ay, que pesa! Punta rica Ando buscando la punta rica ¡Ja, ja, ja, ja! Anda buscando la punta rica Pero mira Tenemos nueve años, culiado A nuestro protagonista El retraso No lo estresa mucho Pero su falta de responsabilidad Puede traerle consecuencias Ando buscando la punta rica ¿Se hace un depriso? Allá Allá está la cuestión Allá está la cuestión ¿Tú me vienes a dejar eso a mí? Sí No, hasta ahora ya no Vamos con mi hijita A las ocho de la mañana Yo necesito las cosas Yo le dije que si no llega a las ocho A las ocho de la mañana Yo le dije que si no llega a las ocho No me las trajeran Yo ya las compré Yo no puedo esperar hasta las tantas Estaba en mi hija Oye, ya, ya Y no hay posibilidad de que no las recibas Que la temoramos un poquito Porque había hasta gente en el local Si no... ¿Vos crees que la tía de la punta rica Está para la punta tuya, culiado? No Pues la punta rica es la punta rica No quiero ni mirar la cara del jefe Y no cuando hay que ir con la... Punta rica y a la hora Punta atrasada Puta, la punta mala Está loco ¿Qué pasó, pal? No sabéis nada de punta, güeyo, no Mal, mal, mal ¿Qué? Dijo que me he devorado mucho ¡Vejo! Ya, entonces estamos mal, pues Sí, pues... ¿Qué sabías que le pidió? Es que me perdí, me deshonesté Nos encontraba en el local Preguntaba, algunos no sabían Nada que decir, pues Lo hizo súper mal Porque en primer día de trabajo Ese compadre de tener la punta rica ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Aquí, pues tratando de buscar algo nuevo ¡Ay! Aquí están los nuevos Nadie, el de Mebel de la vega Aquí está lo mejor Aquí está la mejor expresa ¿Vienes a bajar? Vengo a trabajar ¿Le salió un viejo cola maestro en el camino? ¿Qué tal? ¿Todo? Sáquese la cresta en este cuerpo Ese, ese... Oye, pregúntale a ese ¿Dónde queda la punta rica? Nadie, mi amigo que no hizo nada En la disertación Y está... Y se está en su casa Mirando como nosotros exponimos Exponemos ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo se trabaja en la vega, loco? Mira el chuche de su madre, güey Ahí, ya no llego ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Me la juega, loco! Así se trabaja con María aquí Gracias, Nico, hermano Pero para ir a las casas de cerveza Seguro que hay fuerza y gana No, pero bueno, no, 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 no Paremos un rato, güey, paremos un rato Si no puede ser nada No puede ser nada No tiene lo que traje ¿Cómo que no sabe? ¿Cómo que no sabe? No, ¿cómo que no sabe? ¿Cómo que hace serio, pues, compadre? Si la cuestión no va a dar lo de aquí Si la manda a buscar un producto Tiene que saber qué cuestión trajo ¿Va a buscar bandeja ahí adentro para descargar? ¡Dá más puesta! ¡Dá más puesta! ¡Anda bien! ¿Te gustaría estar con tu hija así o no? Sí, pues, de más Sí, como cualquier papá ¿Y por qué no lo has hecho? Yo, mira Porque es como la tula Yo trabajo todos los días Pero el tiempo que yo puedo estar con mi hijo ¿Lo trae para acá? Sagrado, sí ¿No tenía el hábito de todos los días? No, no ¿Ya? Eh, no sé si es flojo Pero la situación es medio complicado Ahí, pues, nada más Entonces, no No me complico la vida Más loco como un papá Es igual ahí como que esas palabras Ahí como que me la lía en el pecho Ah, está aquí llorando Habla bien, ahuevonado ¿Qué está hablando? Eh, blego el papá Que vaya con parida Una cermesina Al paraíso La batucada Para no perder su preciado teléfono Matías debe vencer a su rival En una prueba de talento comercial A ver Deberá, en tan solo 5 minutos Hacer un letrero de venta de carnes Muy atractivos para los clientes La gente que pasa por el lugar Decidirá, mediante aplausos Cuál queda mejor Van a poner a dibujar Concha tu madre Lo invito a participar Uno Para que vea que no es nada Ya muy guiado Dos Tres ¿No? Con los plumones primero ¡Ale, flojo! ¡El flojo nos baila! Mamita Mamita va a tener un celular Creo que cuesta 4.20 ¡Je, je, je! ¡Uy, te mira! ¿Pero qué mierda están haciendo los dos hermano? Nadie sabe ¿Y cómo uno de los dos sabe escribir, güey? ¡Logo nos baila! Mamita 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 Va a tener un celular Creo que cuesta 4.20 ¡Je, je, je! ¡Uy, te mira! ¡Uy, te mira! ¡La letra linda! ¡Se va a detraer! Se puso nervioso Porque él hace graffiti Pero hermano ¿Qué es esto? ¿Qué es esta mierda, hermano? ¿Qué graffiti hace este culiao, culiao? Se la ha enamorado No, tiene caché No Y como el celular se lo compró la mamá Y el único problema es que ha visto esta celular No ¡Marrito! Y a este le está llegando su cuarto de boca No Y esta, güey Que es también, hermano Estás ahí loco, culiao Estás escribiendo Están los dos escribiendo como la punta rica, culiao Mira la weá que hizo la señora de la punta rica, hermano La weá ¡Vaya! Ustedes, con un aplauso Van a premiar al que sea el mejor ¡Un aplauso! ¡Mira los números! Con la señora que le paró el carro Porque creía que iba a ser comerciante ¡Ah, pero mira la weá que El tata Arturo, la weá que dijo ¡Un aplauso para la weonao! ¡Un aplauso para la señora de esfuerzo Que sale adelante! ¡Viva Chile mierda! El celular es de la señora ¡Que aprenda que debe ser responsable Y la responsabilidad le va a traer otros valores Gracias ¿Viste? Enfrontalos Mañana se acó No, papito, no No es que su mamá ya dijo que no le compraba nunca más uno No, si está maliado con su mamá ¿Qué sientes? Deja de reírte, aguanado, llora Quiero verte llorar en vez de reírte por todo Como un pesado culiado Alcanzar, hijo, mañana lo vemos A las 6 en mi puesto, ¿ya? Listo, nos vemos Oh, quiero ese llavero, hermano ¿Alguien me puede dar ese llavero? Buenos días, hombre Buenos días, macho ¿Y cómo durmió? ¿Cómo no es? Está ahí de la tita Vaya a trabajar en equipo Y no le antirla a esta No, vaya a trabajar en equipo y vaya a aprender Porque la buena o la mala Estamos a hacer entender Si hay derechito en la vega chica ¿Por acá el flojo? Esto va a un par de... ¿Por acá el flojo? ¿Quién es de laucha? Comienza una nueva jornada para Matías Hoy estará en el rubro alimenticio Donde la velocidad del trabajo En el mundo de las cocinerías Le hará pensar con añoranza En sus días de flojera Hola, hola, hola ¿Cómo está? ¿Cómo lo va? Bien Adiós Ella es Janet Venegas Hola, Yanix Jesús la lleva Nadie Jesús la lleva Y vivezas son fundamentales Para atender a la clientela Si nuestro protagonista se ve superado Janet lo apretará Para que aprenda que el trabajo No es chacota Que sostiene la punta rica Yo, ¿cómo me llamo, Matías? Aquí te voy a mandar Con la bicicleta ¿Estás castigado? Castigado, quemado Mucho carrete Nunca me aflojo No, 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 no No, no, no No, 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 no Están haciendo pico a mi compadre Le han dado y no han parado Aquí tenéis tu pecera Entonces voy a poner las lechugas Ya, todo renado Y los tomates van acá abajo Con las cebollas van ahí ¿Los tomates aquí no se ven aquí? Pero esto tiene que ser rápido ¿Qué es lo que viene aquí? Ya, aquí hay lechuguita Tenemos los poros verdes Tenemos la zanahoria Oye, Lolo Te digo una cosa Mira, esta pégala es una mujer Y una señora de edad Tú sois ¿Sabe qué? Esta pégala es una mujer Imagínese lo fácil que ¿Qué quiso decir con eso la señora? Bueno, que anda jugando a la tía también Más jóvenes tú podís más Entonces tú sois más Así es muy bien Aprendido, rapidito Y bien hecho Esta pégala es una mujer Y tiene la punta más rica que tú Entonces, ¿qué pasa? Estamos en una cocinería Trabajo frenético A presión ¿Vas a ir a los poros verdes? Con amor, la máquina Porque no la vayas ya la perdés La echaste a perder Ahora le sirve Te piteás Te piteás ¿Cómo te vas a ir a pitear la máquina? Puta, que es tonto Contra su manga larga, hermano ¿Cómo vas a ser tan tontito, weón? ¡Tonto! ¡Tonto! Ahora voy a tener que vicar con la mano ¿Por qué? Porque te mandaste el tremendo condón Dijo una mujer, una señora de edad, weón, pavo Era una broma, enfermo, culiado, estúpido Perdón Perdón, pero es que también Si no ent... Yo estoy haciendo una ironía Y no entendís la ironía de la ironía Es porque realmente estamos efectivamente Con el soy de la huevonada de Chile, weón Entonces Como es una ironía de la ironía Yo te pido perdón por la segunda ironía La primera no La primera estuvo bien Ahora, la segunda ironía que no captaste Bueno ¿Qué hacemos? Hay escalas de ironía Y escalas de... Entonces dime tú qué hacemos Si suena el error de Windows Mi mamá es pesada Si suena dos veces Tengo la punta rica Ya, te salvaste Tenés que ser inteligente Amoroso Y amoroso con amor Un abrazo, twerk Tuek, perdón Mucha fuerza, mucha fuerza ¿Viste? Mucha fuerza Debe estar retos y armado Tiene mucha fuerza Ahora va a ser peor Porque hay que criticar las manos A manos y me aquí No termino de vida ¿Estás llorando la tía? ¿Señora? ¿Estás llorando? ¿Estás llorando? Va a estar llorando señora No seas ridícula también Tiene que criticar las manos A manos y me aquí No termino de vida ¿Por qué está llorando vieja señora? Nadie, la tía Buenos deseos Y póngale que mañana muera tu hija ¿Y qué vas a hacer con tu hija? Y toda la cosa No haría nada Tienes que ponerle el hombro No, no Porque ahora Tienes que luchar Póngale Y yo creo que para trabajar Mira, aquí nosotros Todos decimos Los de la vez ¿Ya? Que el que No quiere trabajar Es porque es flojo Y no quiere trabajar Buena lógica me parece Una de las frases Más increíbles Del último tiempo ¿Qué mensaje? Mira, le tengo Los mejores platitos Aquí donde la tía Tenemos ceviche Marisco Pero no puede estar fumando No, a ver Me pilló Estáis pasado cigarro No, yo ni cagando Voy a comer con vos Estáis pasado cigarro No puede estar fumando De la fuera Te fue a acusar El viejo Julián Te fue a Te fue a acusar El viejo hermano La huema La onda Conchito Qué buen capítulo Julián Que lo fue a acusar Pasado cigarro No, yo ni cagando Voy a comer con vos Estáis pasado cigarro O sea, no puede estar fumando De la fuera Comía, no es cierto No puede estar fumando La gente no puede estar fumando La gente no puede estar Pasado cigarro ¿Qué dijo? A lo mejor cinco minutos De recreo No, aquí no hay Aquí se conoce No, no hay No, no, no Te fue a acusar Siempre los calcetes Caballero Te voy a llorar Por un cigarro Un, dos, tres Y Matías junto a su equipo Tiene que hacer un sabroso pedre Pero ubicados dentro De un mismo delantal Lo que les dificultará Moverse Hay tres estaciones Con productos Para la elaboración De este plato Y tiene tan solo Cinco minutos Para lograrlo Ahora usted me va a demostrar Que sabe trabajar en equipo La no realización De esta prueba Equivale a un segundo turno Y Dios te pille Confesado en el segundo turno Uno Dos Y tres A organizarse En esta mesa Participan los tres integrantes Y deben picar Todas las verduras Que están en las canastas Chiquillo vengas pa' acá A darle ánimo Aquí tenemos flojito Ánimo al flojo 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 ¿Tú te vas a cortar el tomate Pa' quemar? Es un pere no va Espere te van a hacer en la caja Porque no van a prender a na' Muy buena respuesta Tata Arturo Mira, esa es la que sabe mandar Este monó no es macabeo total No me botís la cebolla Donato, letejo ¿Qué le dijo? No me toquís la cebolla ¿Por qué? Que sabe mandar Este monó no es macabeo total No me botís la cebolla Donato, letejo No me botís la cebolla Ay, cachona, hermano Está captando todas las instrucciones Y está aplicando lo que corresponde Y es que faltaba que lo mandaran nomás Vamos a hacer gol de estación Vamos allá Está cagado de Ander Despacito, despacito, vamos Es que vale pasar un delantal del Tata Arturo Ya, fija lo que viene La jive en Colorado Esa es la jive, esa es la jive ahora A sazonar En esta mesa solo participa Mati Mati deberá condimentar con sal, aceite Montarlo en un plato con el pan Y servirlo en cuatro En la... ¿Y qué? ¿What? Mati deberá condimentar con sal, aceite Montarlo en un plato con el pan Y servirlo en cuatro Con la punta rica En la mesa cuatro Papito, dale, papito Dale, carajo Vamos Póngale a hijao Póngale a hijao Muéjase Dale, dale, dale Venga pa' acá Venga pa' acá Qué rico, güeyón Qué ganas de comer pebre, Juliado Prueba superada Prueba superada Prueba superada Pero va a probar Cuál fue el manjar Que hizo Comenzarles, por favor Alguien, pasito Qué rico, güeyón Pebre cucharilla ¿A quién le quedó el hombre? Ay, esa sacada de lengua El caballero ¿Por qué la sacada de lengua, güey? Qué asco Qué asco este plano, hermano Amiga, ¿y cómo fue tu primer beso? El primer beso El primer beso de la otra huevosa ¿A quién le quedó el hombre? Mira, lo está sacando abajo ¿Sabes de verdad? ¿Sí? ¡Ya estamos ahí! ¡Ah, no, ahora viene la prueba! Mira, también sabe Agárralo de más abajito ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué asco, conchito! Mira, también sabe Agárralo de más abajito Y amiga, ¿y cómo fue el tuyo? El primer beso de la otra huevosa Oh, qué asco, hermano, güey Mucho pensamiento El tatárturo Tata Arturo Hemos invitado a sus amigos Para que lo vayan a ver ¿Qué pasará? Se trapea en la misma dirección Todo el rato Vaya a dejar todo el piso cochino Concha, su manga Qué rabia me da, güey Si vais a trapear de lado a lado Trapeáis de lado a lado Todo el rato No de lado a lado Y luego arriba abajo Porque vais a dejar toda la huevosa cochina ¡Mierda! ¿Cómo se nota que no haya hecho aseo nunca? ¡Mierda! Llegó a la carretera domiciliaria Bueno, venían los chiquillos ahí Trajeron mi tentación total Trajeron mi tentación total Así que... Puta mañana, eh ¿Cuál es tu tentación total? Les decía a las 6 Pero... La punta rica, perrito Me levanto a las 5 Y ahora que están... Es que son los principales Tengo que hacer una excepción Tengo que hacer una excepción Yo creo que me lo van a perdonar, güey Y me he sacado a la c***, ¿loco? ¿Cachai? Mis manos ya son de hombre Con corte, güey Así que... No, yo creo que... Si yo los dejaría ver un ratito No va a ser estar aquí ¡Aaah! Y ahí están aquí ¡Vaya el rajo! Pero mañana voy a estar ahí ¡Ay! ¡Ay, cargado! Y ahí no me... Mira que mañana tengo que chaga ¡Ja, ja, ja! ¡Nos vamos por el bello! O sea, ¿vamos por el bello y volvimos? Sí Ya, pero a las 3, p*** Porque si no... Don Arturo me... ¡Oh, no! Vaya a llegar a la hora del orto, hermano ¡A las 3, hermano! ¿Cómo pasaste las 10 de la noche A las 3 de la mañana, culiao? ¿Cómo estás así, pero... Igual que la gana se haría? Don Arturo Yo voy a salir Mañana veré como llego A mi responsabilidad Así que... Nos vemos en la vida, ¿ah? Te pillamos, po, guatón Te pillamos, ¿ah? Ese es otro canal, hermano El tío Emilio es de otro canal, güey ¡Uy, guapa, güey! Bueno, tengo un mal presentimiento Dejámoslo hasta aquí Dejámoslo hasta aquí ¿Por qué un mal presentimiento? ¡Noviembre! ¡Noviembre! ¡Noviembre, güey! ¡Noviembre, güey! Me iban a retar así Seguimos con la caña No, papá Póngale, póngale, póngale No, estáis todos perdidos, culiao Estáis todos perdidos, hermano Los amigos se quedan en el bella Y el otro que trabaja Seguía trabajando Se fue convirtiendo en epidemia de a poco Los amigos se quedan en el bella Y el otro que trabaja ¿Ah? Los vimos ya Ya hay muchos, güey Ya hay muchos El güey te la renca Las garras de un terrible ser Vamos No, está curadísimo, hermano ¿A qué hacés en un charter? No, no sé ¿Y cómo está la caña? No, no, no No, no No, no No se bañó, güey No se bañó, güey No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no Voy con la media caña, no Se salió un rato Me pidió una gran especie de higas Los cabros ¿Tenés care curado todavía, papi? ¿Tenís una care curado todavía, culiao? Vamos a ir a buscar a... A Taita de los Taita A pegarle la mía Venga Yo de ahí sentado Ahí estaba, ¿no? Yo, si no te hagáis el reaccioncito Pues mira la hora que es Si no te he dado tanta confianza Porque estés sentado Porque yo soy el güey Que estoy esperando, ¿no? Más encima llegó, güey Andalta tan duro Uy, el güey Un pavo, hermano Es macabra en este programa Y ver las malas decisiones Que toman sus participantes, güey Debido a su mal comportamiento Matías Antes de ir donde gano Debe pasar por un duro trance Escuchar a carne a matemática Para que le diga si sigue o no en la vega Ay, 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 papito Te van a culear No, güey Perrito, no La masa Caña, güey Permiso Permiso, caballero, ¿qué tal? ¿Qué tal? Matías Dos carnes amargas Así me dejó en la vega Ay, partiste como el pico No, mi rey ¿Usted también me duele? El carne rica Dicen acá El chiste El punta amarga Vamos, chat ¿Con qué nos acabamos de topar? Díganme, por favor Voy leyendo, chicos El que acaba de aparecer Es el único El inigualable El placa placa El traga punta El chupacara El uber caca El saca caca El pinta larga El sable amargo El carne rica El barro jarpa El punta ganso El pate crudo El pichula chueca El guarinacator amargus El guarinacator amargus Porque anoche vinieron mis amigos Estuve compartiendo un rato Y yo te iba a arreglar O sea, el mejor ¿Qué trabajo? ¿A qué es la responsabilidad? Más o menos O sea, más o menos ¿Tu vida es más o menos? ¿O así regular? ¿O más o menos? Tal vez, así como me acabas de decir Que llegara la hora Tal vez, más o menos Así es tu vida No, 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 compadre Aquí estoy hablando yo Aquí estoy en la oficina Y cuando yo no está ¿Tú te lo llevo? Sí, tengo una hijita Una hijita de tres años ¿De tres años? ¿Tengo aguita? ¿Y con quién vivió contigo? No, con la mamá ¿Con la mamá? Sí, separado ¿Y para el futuro Oye, qué pensás tú? Ahora dárselo todo ¿Usted cree que...? ¡Póngaselo, señor carnavarga! ¡Cómaselo vivo! Llegando atrasado Haciendo irresponsables ¿Eso lo va a dar todo en la vida con una niña? ¿Tú crees que cuando tu hija Se vaya a casar con un copa Y le va a decir al tipo Ay, mi hijita ¿Este no te conviene? ¿Tu hija qué te quiere decir? ¿Compadre? ¿Usted, papá Es curado Le gusta el carrete Le gusta llegar tarde al trabajo Nunca hizo ni una hueá por mí ¿Eso querés que le diga tu hija? No Si dependiera de mí Nunca hizo ni una hueá por mí ¡Oh, conchetumare! Es que si tu cabra Chico, tu cabro Chico te dice ¿Sabes qué te puede decir? Curado y la hueá Y te dice lo mismo Pero si te dice Oye, nunca hiciste ni una hueá por mí ¡Oh, conchetumare! Pero lo principal es llegar a la hora, compadre Aquí no se llega después de la hora Pero da en la cara Eso es lo importante De la vida, da en la cara Y parece que usted no va a la cara, compadre Porque si su hija vive con su señora Y la tiene por ahí a lejos Usted no va a la cara Aprende eso en la vida, compadre ¿Ya? Así que marcha a trabajar, compadre ¿Tú lo habías visto en esas condiciones? Sí ¿Ah, no te estabais riendo al principio? ¿Ah? ¿Estabais tirando la talla? ¿Tiras la talla de nuevo? ¡Vos maticuleado! ¿Borracho? Sí ¿Abuelo, usted lo había visto así también? No, no ¿Qué sientes ahora que lo decís? Me da pena, mucha pena Porque mi mamá no se fuma ni se toma trago El carne basada Buenas noches, cohen Buenas noches Alejandro es mi nombre, ¿cómo se llama usted? Matías Matías, mucho gusto Este, mi compadre 10 de 10, la cruza de brazos Al toque, te aviso Ya Hay que cargar esto Ya Y vamos a buscar viste caja de pilla Ya Tómate las dos cajitas tú nomás Porque Vámida poco a te entiendes Ya Churten, churten, hombre Lleven hermano Cuatro y cuatro ¿Vamos? Usted tiene que trabajar con humildad, compadre Vamos Le chutaste, hermano Todo ello le estamos haciendo El espejo lastre Ahí viene, ahí viene Salga No va de ahí La ha tomado de aquí Porque nada Tomar de acá El Jano, ¿a qué le van a ir a las piñas? A tiro, a tiro, a tiro, si es que el hombre llegó recién, papito. Pero te dije, te dije temprano. El hombre es el que viene a ganárselos por otros. Más encima el Jano se fue de reto. Siempre agretan al Jano por la culpa de otros hueón, siempre lo mismo. Claudio mira el carro, Claudio buscar en el show de mañana. Trátalo mal, what on sabat, what on sabat, weón. ¿Tú con quién vivís con tu papá, tu hermano? Con mi hija. ¿Con quién? Con mi hija, no. ¿Tu mamá te mantiene o no te mantiene? Dile la verdad. Sí, me ha llevado todo. Tienes que cambiar eso, hermano, tienes que cambiar eso, me. 20 cajas, compadre. Es no más, si yo viene a trabajar. Allá, allá, me voy a hacer más concentrado que te puedes caerte. Ahora que me voy a vender futilli y pilla, ¿eh? Para la venta tienes que tener bla bla, porque... Sí, vámonos, vámonos. A eso vinimos, a eso vinimos. Despacio, despacio, ya. ¿Cómo vay ahí? ¿Puedes llevarte la tienda al dar tiro? No, hombre. No, ya, déjame, no, no. ¿Estudiar tanto que curso? Llegaste... Octavo. No, octavo básico. A donde quiera, compadre. ¿Para dónde fuiste, no sé? Estaba tranquila, vete. ¿En la casa? De la vega, sí. ¿Ah, fuiste a trabajar ayer? Sí, fuiste a trabajar ayer. ¿Hiciste monita ayer? Sí, fuiste a trabajar ayer. ¿Y qué hiciste a la monita? La gastaste en el carácter. Vete. Hola, gente. Ojo aquí, no te la voy a parar la yegua. Aquí, delante de todo. Aquí sí que no. La descargaron. Ya, amiguitos, ahora vamos a vender. Ya, conchito, madre, no puedo. Mira el chat. Un segundo, hermano. Dios mío. Frutillas, mira. Casera, frutillas. Oiga, venga, para acá. No, va a ser que si todo fresquito, si no se lo yo ahora mañana pierde. Dama, mire. Claudio, niac, un uc nack y te amo. Me amo, niac, un uc nack. El fresco, la mejor frutilla. Aquí tenemos el frutito mío. ¿Quién le da? Pruebe la casera. Casera. ¿Usted tiene que ser cortez con la dama? ¿Andre, lo parece con Janita? Es la pesa, mire. Mira, rey. Por supuesto, que esté muy bien. Agradecido. Vamos. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Hola. Playboy TV. Hola. El humor de este viejo también El del guatón Black Sabbath Playboy Ya se van a ser famosos Avancen Avancen, avancen No podrías cobrar por las fotos Por último Bye bye 1, 2, 3 y 1 Hola Arturo, ¿cómo estás? A miles kilos, venga No se repita, pase por acá ¿Cuánto? Claudinaco Silla reina Kiki, el pastelito Mira, Matías Primero la amparó porque llegó tarde Se fue de carreta anoche En la mañana se ha descachado su buquetazo Me dio un guatón Igual le falta aprender un poquito Pero tiene voluntad Es bacán ese jefe culiado Sobre todo por lo que El jefe igual dice cosas buenas De repente el loco El loco tiene su momento Porque todos los jefes Todos los jefes tienen su hueá Igual lo están intentando Y tiene fuerza A ver Matías, ven para acá un poquito Sabes que lo que más pasa es que tú ahí estás un ratito con él nomás Sabes cuál es el problema Y que me complica a mí Él ya tiene 19 años Si puede cambiar Le dije que tenía que cocinar Pregunta si cocinó Vamos preguntando No, nada Te voy a ir a descansar Y mañana en la evaluación general No debería ganarse la plata del departamento Porque bueno, si el jugador no cocinó Y era parte de la pega o no O nada que ver Siempre con nosotros El padrino de la vega Arturo Guerrero Arturito El Tato Arturo Buenas noches Su abuelita María del Carmen Muchas gracias por estar acá también Buenas noches Nos acompañan los jefes de este capítulo Don Eduardo Cerda De Comercializadora Cerda Buenas noches Daniel Benegas Que viene de Don de la Tita Donde se coma muy bien Don de la Tita Y Manuel Acergado Buenas Más conocido como El Punta Rica Más conocido como El Guatón Sabat Muchas gracias Roller Mister De Frutas Hugo Reyes A todos ustedes Muchas gracias por estar acá Y los invito a que vivamos Una emocionante final De la vega Estimado Matías Te propongo que nos hagas Una síntesis De estos días acá en la vega A ver Bueno Chucha, ¿qué dice hermano? Te propongo que nos hagas Una síntesis De estos días acá en la vega Ya Bueno, empezando con lo que más me cargó Que fue el tema de la yegua Cargar aproximadamente 200 kilos En la carnicería Donde empecé mi primer día Por lo que más me cargó Dijo el culiao Uy, no aprendió nada hermano No aprendió nada este guan Y lo mejor yo creo Fue haber trabajado con chiquillas Y levantarse en la mano Uy, hermano Mañana también Lo peor Eso fue difícil, ¿ah? Sí Matías, aprendiste que Eventualmente trabajando Le vas a dar una vida mejor A tu hija Sí, correctamente Una mejor vía Un bienestar Le voy a dar a ella El funas Literalmente a la ICI Porque me la fue arriba Me volte mal Y bueno, aquí vi la verdad Pues vi la verdad De venir a trabajar De forzarse De levantarse temprano ¿Tuviste una conversación Muy fuerte con carne amarga? Sí ¿Te habían hablado así antes? No Esos mismos conceptos Que te dijo él Muchas veces Te los dijo tu mamá ¿Por qué con él Si sentiste una llegada fuerte De ese mensaje Y no con tu mamá? Sentí algo así como Esa emoción De que te lo iba así Como un papá ¡Ah! Yo sabía ¡Yo sabía! Tenemos antecentro Le falta una figura paterna Bueno, sabíamos ¿No hay una suerte de abuso Con respecto al discurso De una mamá En relación a cuando Te lo dice un hombre? Sí, bueno Me estuve aprovechando esto De mi mamá Lo reconoce Gracias Craig Mania Manic Rap, perdón Tío Micho Catayoc Tayoc Tayoc Sí, lo reconozco Valeria, brevemente ¿Te hace sentido Esto que está diciendo Matías? Sí, hace mucho sentido Porque su papá Ha estado ausente En gran parte de su vida Y... ¡Gracias Roles! A pesar de que Yo como mamá Le dijera las mismas cosas Que le dijo Carne amarga Él necesitaba tal vez Una voz de mano Que le dijera lo mismo Faltó mano dura Sí A continuación Voy a explicar en detalle De qué manera será remunerada Tu participación en la vega Vamos Cada uno de sus jefes Puede remunerarte Hasta con 100 mil pesos Pero es... ¿Esto es todo o nada? Todo O nada ¡Sí! Ese momento Está en esos sobres Que cada uno tiene en sus manos Y... Todo o nada Todo o nada Todo o nada Hasta que nosotros te indiquemos Ok Te invito entonces Para que pases al frente Y recibas tu evaluación La verdad La verdad me gustaría Que le dieran cero No sé por qué Siento que Tampoco merece el cero total Pero igual Está todo metido en el copete No aprendió tanto Y la conclusión Culeá que tiró Ay que pierda plata El primer jefe invitado a evaluar Es el señor Eduardo Cerda De Comercializadora Cerda Mejor conocido como el Punta Rica ¿Cómo estás Matías? ¿Cómo estás? Muy bien Mucho de saludarte Bueno Matías Viste mucha falencia La mala Que perdimos un cliente potencial Gracias Roller El tema es La concentración Dentro del negocio La chapota La risa En la parte laboral Se deja de lado Eso estuvo mal ¿Cierto? Como para un cero Te vi con ganas Eres un muchacho Que tal vez tuviste Un pasado De flojera Como se dice Pero anduviste muy bien Mi evaluación Es esta Dame un segundo Dame un segundo Matías tienes algo que No aprendió Cómo es la hueá Porque él no abre el sobre El sobre se lo tiene que pasar Al tata Arturo Se da cuenta Que don Cerda No prestó atención A la hueá ¿Algo que decir? Don Eduardo Con lo sucedido De que perdimos La clientela Lamentablemente Yo obviamente Como estaba concentrado Haciendo las otras cosas Que me había pedido Henry Era mi primer día Y me vi un poquito Agobiado Entendible María Eduardo es el momento De que hagas entrega De ese sobre Pero antes que le entregue No le respondió mal Ojo Sobre don Leo Entendible Y las puertas De mi empresa Están abiertas Seguirá a trabajar Mañana mismo Mañana mismo Sal a trabajar En mi empresa Para que así Recupere mi cliente Que perdimos Spoiler No se va a meter A trabajar ¿Le parece? Y ahí está mi evaluación Matías Muchas gracias Y mucha suerte En la vida Que la haya muy bien Gracias Muchas gracias Muchas gracias Por tu gentileza Eduardo Muy amable Segundo día De trabajo En la vega De Matías Participó Colaboró Trabajó Donde la tita Yalet Las puertas Las puertas Las puertas del negocio Están abiertas Si tú quieres trabajar Pero esto no es lo tuyo Tú tienes que ir Ponerte los pantalones Estudiar Y trabajar ¿Alguna réplica Matías? Algo que quieras decir Algo que te haya molestado De todo lo que dijo Quieres explicarlo De mala manera Quizás Debería haber llegado A la hora Haber sido puntual Con respecto a lo que dice De que tengo eso De la buena llegada Claro Me gusta Tratar de ver a la gente Y lo que más me quedó Fue el hecho De que Trabajara Por mi familia El guatón Sabat Hola Matías ¿Cómo estás? Ojalá Tú llegaste a los ocho y media Más o menos Y llegaste Bien pasado a trago ¿Qué me da Llegaste pasado a trago? Me dan ganas De abrazar Ojalá Te lo dije en un momento Y te desconcentraste Es como Abrazable Donde la barbita El pelito Es como un guatón suave ¿O no? Estuvimos ahí Gritando Vendiendo frutillas Ensuciándose las manitos Atendiendo a la reina La dama Mi amor Pero No Se pasó bien Y Me hiciste ver Totalmente Otra realidad Que totalmente De acuerdo con lo dicho Ahí está lo que yo pienso Y lo que tú Trabajaste hoy día Jano Muchas gracias Puedes volver a tu puesto Se cierra la pre No le ha respondido mal a nadie Y el tata Arturo No es uno de los jefes Así que cagaron Padrino Ahora Interviene usted Nuestro participante Ya tiene 100 mil pesos Claudio Es por el bien del perro No tuyo Hazte un examen de patir Lo único que escucho es Hoy soy súper puto Creo que Creo que si pudiera Besarme con mi propio padre Lo haría Pero soy muy puto Para tomar una decisión Creo que algún día Voy a buscar Mejor no Ay ¿Qué es esto? ¿Un papel? Hoy Se me cayó Voy a chupar pico Hola manga de cobarde Esculiado Esta generación Generación de cobarde Esculiado Eso es Si mi abuelo Viera esta weá Bueno además de votar Rechazo claramente El viejo chuche De su madre Vomitaría en su tumba Culeado O la generación De cobardes Culeado Dios mío El hecho De haber vencido La flojera Manga de weones Hizo un pebre Extraordinario Otro 100 mil Perdió los 100 mil Del arreglo Del departamento Por lo tanto Se ganó 200 Y no sé Los capataces Cuánto le han asignado Estoy triste tío Gracias por sus tripos Un abrazo hermano La verdad yo le he pasado bien Este capítulo Ha estado bueno Entre el capítulo Esta es mitad capítulo Mitad chat Lo he pasado demasiado bien Hoy día Podríamos Adelante Empezar a verlo Capatán número uno ¿Cero? No Hay plata Hay plata ahí Hay plata Aviso Hay plata hermano Te perdió una clienta hermano No levantó las cajas Se fue a guardar media hora Y le dais 100 lucas Juan Este Juan no Y ahora Matías Con razón lo mandó Donde la punta rica Don Matías Vaya, vaya ¿Te sorprende? Bastante Vamos con el segundo sobre Segundo sobre Que va a estar número dos Gracias 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 Vamos A eso Cierra la predi Porque al final No le he respondido mal A ningún jefe Aunque no sé Mejor esperemos que se termine La entrega de la platita Y la poca Porque puede que le grite algo A alguna vez Soy cagado culiao Algo así Véalo Nos fuimos en cero Bajado totalmente Era todo o nada Acuérdate Y el tercer sobre Capataz Número 3 O sea Sumando y restando Tenís 400 mil pesos Cacha Te lo voy a pagar Cacha Qué injusticia más grande culiao Ahora Se puso a carretear Le rompió la máquina Hagamos descuentos Que valgan la pena Por favor Matías ¿Qué te parece ganarte 400 mil pesos? Aquí están los 40 Pero Matías ¿Tú te acordás Lo que acordamos Cuando te recibí? No mucho Yo te lo había recordado Diego pasaba Atragoma encima culiao Qué raya Que ganara tanta plata Ten cuidado con carne amarga Responsabilidad número uno Llegar a la hora ¿Para qué? ¿Qué le haces caso al guatón? Pasémosla bien La figura te reía de mí ¿Cierto? ¿Cierto que te reía de mí? Sí Claro ¿Qué si los amigos Compadre ¿Me podés pasar 50 lucitas de ahí? ¿50? Sí, 50 lucitas ¿Y no puede ser por esta? 50 lucitas para se me deje Estas 50 son exclusivamente Porque él llegó tarde Descuento por los atrasos Y él Pero y la máquina que rompió Y la venta que perdió Y el departamento Este güey no se tiene que pagar Ni una güeya Sabía la regla del juego Oye, además Arturo El llegar atrasado Es una falta grave ¿Grave? Porque el trabajo ¿Grave? ¿Te das cuenta? Y son detalles Y tenés 100 cualidades bonitas Pero déjate De cafillarle a tu madre Déjelo volar Ya no es un niño Cambia por ti Porque soy una buena persona Pero depende de ti ¿Estás muy bien? No Muchas gracias Arturo Valeria Dice Le descontaron los 100 del DEPA ¿Güeyón tiene 350 lucas, culiado? ¿Qué descuento? Pablo Tú dijiste después de lo que he visto Matías se tiene que ir de la casa Eso No es un tema nuevo para ti El tema de tu estudio Que tú te tienes que superar como persona por ti mismo Y tienes que ver el tema laboral también O sea, hay altas veces lo hemos conversado De que si yo me muero hoy ¿Qué es lo que vas a hacer tú de tu vida? Y por mantener a tu hija Entonces tú tienes que tomar un compromiso más que conmigo Porque yo ya honestamente ya no creo en ti Tienes que tomar un compromiso contigo mismo Que tú te pongas plazos Y veas qué es lo que vas a hacer de tu vida Perdón Valeria Que él se ponga los plazos Sí ¿Por qué él se va a tener que poner los plazos? Si está en su casa señora Valeria dando la cacha No debería usted decir Yo te voy a aguantar tres semanas más, culiado Y si en las tres semanas próximas no te veo trabajando Te vais cagando de la cacha ¿No debería usted poner los plazos? Soa Valeria Que él tome un plazo Y que me diga cuándo se va a poner a estudiar Para que pueda quedarse un tiempo determinado ¡Ah, ya vos! ¡Mamá me voy a poner a estudiar en tres años! A estudiar y... Disculpame Se acabó Bueno, te estaba viendo por YouTube Pero pasé a saludar Muchas gracias Impressiveboy.cl Entiendo, sí te entiendo Depende ahora Del compromiso que va a hacer contigo Respecto a retomar los estudios Y a buscar un trabajo ¿Lo entendí bien? Sí ¿Lo entendiste de la misma manera? Supongo ¿A qué te comprometes con tu mamá Con tu abuela Con tu familia? Primeramente a Entrar a estudiar Mi cuarto medio Y encontrar a trabajar Cuarto medio, jueón Mira la hueá que te están pidiendo Matías Para... No irme No irme a la casa Ya que... Me dolería bastante Si... Si me echan Mañana mismo Voy a empezar a buscar trabajo Y... Voy a hacer las cosas bien de ahora en adelante Perdón que insista Pero... Cero pena Te creo cero culiado Te creo súper cero hermano Salir a buscar trabajo mañana Aquí has tenido dos ofertas de trabajo Ni siquiera hay que salir a buscarlo Vas a tomar alguna de las dos ofertas Por el momento Hay un paillete No mirando Por el momento No la voy a tomar Pero si... Voy a... Encima en la vega ganaría cualquier plata Culeado Si te levantaría a la hora del orto y la hueá Pero hazlo un par de años Estaría ahí todo forrado Culeado La gente en la vega gana cualquier plata Porque se esfuerzan más que la conche sumare Por mano Va a tomarla pasando esta semana De esta semana no pasa Sí porque si no ya la próxima semana ya... Tiene que... Con lo que esté puesto nomás... Se va Bueno las cosas... Tiene plazo una semana Una semana Para inscribirte en algún colegio O llegar con un contrato de trabajo Plazo... Ah no, si en una semana va a llegar con un contrato No va a llegar con un contrato Y en una camioneta Calmao nomás De una semana Una semana Lo que hizo tu madre ahora Es tremendamente doloroso Pero tremendamente valiente también Y espero de corazón Que sea tremendamente útil para ti Les agradezco a los dos La confianza de... Una semana para que llegue con un diplomado Por ser sincerado Acá en la vega Pueden volver a sus puestos De esta forma queridos amigos Gracias con Acat Estamos despidiendo Esta ceremonia final de evaluación Acá en la vega Donde todos Absolutamente todos Oye, Raco, weón O weón peleador, culio Ah, está peleando con el Odi Este chuche de su madre Está peleando con el Odi Oro, weón Es desagradable Estoy weando, gente No me desagradan en verdad En verdad no me desagradan Pero sí me da risa Que sean así exagerados Pero no me desagradan Este capítulo, culiao Terminó bien o mal Según yo Este capítulo terminó No como el Ojo, weón Porque yo necesito saber En qué termina De hecho nos queda un cachito todavía Queda como Queda un minuto, weón En ese minuto vamos a ver Qué pasa De quién es el perro culiao Ha sido un cambio super positivo Se ha ido dando de menos a más Y la verdad es que fue un poco chocante Para el Marí El hecho de que en la final yo le dijera Que se tenía que ir de la casa Si no conseguía un trabajo O no se ponía a estudiar Ahora ya por fin encontré un trabajo Me costó caleta Estuve casi dos semanas Tirando currículum No de pescar Y yo dije Aquí ya no voy a trabajar Pero ya me está dando El ultimátum bien brígido Así como cuática Y ahora con tu trabajito Voy a trabajar de promotor Espérate, espérate Weón dice Camarógrafo Pepe Grillo ¿Qué? ¿Qué? ¿Hermano? ¿Qué? Nah, va a ensalar la raja ¿Qué está pasando hermano? Bueno, ya empezar a financiar las cosas Que digamos son la pensión de mi hija La verdad es que creo que ha sido un cambio positivo Y el sonidista de Pinocho Chucha madre Le sirvió mucho para madurar Y ojalá que siga en esa cena Y de aquí en adelante Lo veo bien Me veo ya trabajando duro Porque igual esta pega de promotor Digamos como temporal entre comillas Pero buscarme algo más fijo Y obviamente ahora por fin Ya voy a terminar los estudios Eléctricos Hippie Guapo se llama hermano Mira, mira, mira Eléctricos Hippie Guapo No, ya están puro weando estos weos Ya es hora Porque hoy en día Me di cuenta que no te pescas ni casi no tenías el cuarto mes Así que es lo que más me preocupa en este momento Lo que más le preocupa es sacar Cuarto medio Oh, el capítulo culiao Qué manera de reír y rabiar con este weos Bueno, en fin Hoy estuvo muy bueno el capitulazo chicos Yo echaba mucho de menos ver la vega No les voy a mentir Estoy disfrutando Y creo que quiero terminar de ver la vega completa De una maldita vez por todas Para que se nos quede atrás en el pasado Es un gran programa culiao Y agradezco infinitamente cuando sale al Carnamarca Disfruto mucho ver estos programas con ustedes Porque me cago en la risa culiao De verdad que sí, está bueno Amigos Infinitamente agradecido con ustedes Con la gente de Youtube Que siguen en este canalcito Los queridos auspiciadores Abogadasdigitales.cl Son cercanas Son sequísimas Te van a acompañar Y son gente como tú o como yo culiao De verdad son increíbles Son buenísimas Tenemos a mis grandes amigos de Comercial Chi Tengo código de descuento hermanito Cómprate unos walignacos Uno walignacos Y pone el código Claudio Michauxchi Todo junto En el carrito de compras Ahí lo puede ocupar Inminding.cl Que sacaron un canal de Youtube Donde están subiendo mini cortometrajes Donde van subiendo Cositas sobre la salud mental Llegó mi mamá en chat ¿Cómo estáis? Madre querida Que me viste la vida Mamá No, está Me da risa Porque mi mamá Yo esa Esa güeya que saqué De ser como tan ¿Qué les pasa? Tan reputos que salieron Es de mi mamá Yo con mi mamá Aprendí bueno a jugar A jugar con tierra Culeado A hacer A hacer O trapear Y todas esas cosas Porque la gente mamá Ahora es como Ay no castren a los perros Ay No pongan música De este estilo Ay no Las velas Son como todos Son como todos tan reputos En esta generación Mamá Eso pensaba yo ¿Cachai? Como todos tan No Y todos son tan suavecitos Culeado Y yo con mi mamá Aprendí todo lo contrario Nomás Poco Hay que sacarse la chucha Literal Y nos sacamos la chucha Yo con mi mamá Jugaba a las peleas Mi mamá me sacaba La concha Tu madre Yo era chico Tenía como tres meses Te callé Ya hermanitos Despidámonos Muchas gracias Gente guapa del YouTube Les mando un abrazo enorme Un besote Que estén preciosos Cuídense Chavito Chau chau